El pasado fin de semana, el Estadio Zorro del Desierto fue testigo de la final de la Copa Campeones Calama 2024, en la que el equipo Luceros del Norte se impuso por 2 a 1 sobre eléctrico refinería. Sin embargo, el evento deportivo se vio empañado por actos de violencia que opacaron la ceremonia de premiación, ya que durante el encuentro se registraron altercados que involucraron golpes de pie y puño entre los equipos participantes, conducta que fue advertida y sancionada por el Consejo Local de Deportes. Los videos que se ven, en verdad que obviamente no podemos desmentirlo, hubo un hecho puntual, pero esto no quita el mérito del evento que hemos realizado, que se ha terminado de la mejor forma, que los clubes han quedado conformes y para que se entienda que el Consejo Local de Deportes es el organizador de esta Copa de Campeones y es el que también tiene su comité de disciplina y da los castigos que prontamente van a ser entregados en las ligas deportivas. Ya base, obviamente, al comportamiento que tuvieron en este certamen, estamos buscando cómo mejorar las bases. Si ustedes las conocieran, este año eran larguísimas, se trató de tocar todos los puntos para no dejarlo, pero obviamente el comportamiento de cada uno ya es un tema de cultura y se nos está integrando en la sociedad, pero obviamente vamos a buscar ver cómo mejoramos. Además aseguraron que cuatro clubes y ocho jugadores identificados por su comportamiento inapropiado enfrentarán consecuencias que incluye la prohibición de participar en actividades deportivas en todas las ligas de la ciudad durante el presente año, pero con posibilidad de apelar sus descargos correspondientes. Tenemos sanciones de, obviamente como somos Copa de Campeones, de castigarlos en nuestro certamen a los clubes que se portaron de muy mala forma y obviamente los jugadores individualizados que fueron y cometieron las faltas, ellos van a quedar castigados ya en toda la ciudad para que no van a poder realizar el fútbol este año entero en todas las ligas de Calama. ¿Cuántos son? Clubes son como cuatro y jugadores, bordeamos los ocho jugadores que son individualizados por mal comportamiento y esos están ya informados. Terminando esta reunión se envía el correo a todas las ligas para que ellos tomen conocimiento, los clubes tomen conocimiento. Por eso insistimos, podemos recibir descargos, pero acá nosotros los esperamos con los brazos abiertos y para mostrarles si ellos en verdad quieren hacer el descargo, entender que cuando uno comete errores, lo he dicho muchas veces, tiene que ser sancionado y acá se les mostrarán las pruebas y si ellos quieren seguir con sus descargos, pueden hacerlo. El Consejo Local de Deportes reafirmó que las medidas disciplinarias han sido tomadas en conformidad con las evidencias presentadas y en coordinación con las autoridades competentes con el objetivo de preservar la integridad y el espíritu del deporte de la Copa Campeones de Calama.